En la plaza de armas Almirante Brown de la Escuela Mecánica de la Armada, los conscriptos y personal de la Marina de Guerra juran la enseña patria y desfilan en una marcial ratificación del juramento que se acaba de prestar. La figura del soldado tenía todavía un halo de prestigio, de romanticismo, de pureza. Las Fuerzas Armadas, en la historia de nuestro país, durante mucho tiempo, tenían un cierto prestigio como estamento social. La Escuela Mecánica de la Armada tenía la particularidad también que es una escuela de oficios. Y no es una escuela de oficios solamente para suboficiales de la Marina, sino una escuela de oficios para civiles. Hay gente que no hace carrera militar y que aprende los oficios y que termina trabajando para la Marina. No solamente aprendías un oficio, sino que te garantizaban un trabajo, una continuidad del trabajo cuando terminabas. Ahí iban chicos de todas las provincias del país a estudiar sobre sectores realmente de clase media-baja o clase baja. Estudiaban artillería, mecánica, aviación, electricidad, electrónica, meteorología. Era bastante variado el menú de opciones para estudiar. Y una instrucción bastante buena. Era el único predio de la Marina en la Argentina que tenía algún nivel de potilítica extensión social. Y creo que la Escuela Mecánica de la Armada hasta el año 76 tuvo esa... Claramente tuvo esa imagen, digamos, frente a la sociedad, digamos. Toda esta imagen empezó a resquebrajarse. La Escuela Mecánica de la Armada